¡Monstro, monstruo! ¿Me copia? ¡Monstro, me copia! Delta, cambio de planes. Ataque frontal por el centro. Bravo, flanquee por la derecha. Necesito penetrar ese bus. Ya escucharon al capitán. Tenemos que tomar el bosque. Pero no sabemos qué vamos a encontrar adelante. Vamos a encontrar al enemigo. Tenemos que entrar en formación de cuñes. ¿Quién va a ser el primero? Yo, señor. Adelante. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video